Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hacen los victimarios, los hacen casi genocidas, en un momento donde por acción u omisión asesinan a Venezuela. La acción, por ejemplo, del FAES, la acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando, la acción de los que mataron a Fernando Alván. Yo entiendo que quieran negar este elemento y por omisión cuando no permiten la ayuda militar. Esto tiene responsable y que lo sepa el régimen. Esto es delito de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas.